Medio centenar de niños y dos catequistas de San Roque realizaron una visita turística. El recorrido se centró en el Palacio de los Gobernadores e incluyó el Museo Luis Ortega Brú, el Salón de Plenos y el Torreón, donde el personal de la Delegación de Turismo ofreció toda la información histórica. El concejal de Turismo, Alfonso Valdivia, recordó que las visitas guiadas de la Delegación de Turismo que ofrece en todo el municipio son gratuitas y que pueden concentrarse contactando con la Oficina de Turismo.